Tengo la mejor con Flor, la adoro, pero me pareció completamente una falta de respeto haciendo gestos, agarrándose. No saben perder y siempre le buscan el pelo al huevo a ver lo que estamos haciendo nosotros, en vez de fijarse en lo que está haciendo su propio equipo. May y Lully lo que quisieron hacer recién fue cámara. A ellos también les tocó perder la semana, no perdimos siempre nosotros. Que se agarre acá abajo, vos, 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 todo bien que tengas problema con Coco, arreglarle la puerta para afuera. Yo estoy dentro del equipo rojo y yo a vos no te falta el respeto, entonces no tenés por qué venir y faltarme el respeto a mí. Estaba tan contenta porque viven quejándose de cualquier cosa, que me salió a hacer eso y, no sé, sobrarlos puede ser. Quizás estuvo un poco mal de mi parte, pero la verdad que no me arrepiento, porque lo que pasó esta semana fue indignante de todo punto de vista. Jefe, gracias por ponernos en los equipos, se extrañaba este quilombo un montón. De nada. Me parece que yo no tengo nada más que acotar, quedó todo clarísimo, la presentación fue lo que vimos luego en el tape. Le quiero dar la palabra a ellas, porque ahora se van a enfrentar en la cancha. Bueno, buenas tardes. Claramente lo que dijo Flor, que quiero cámara. No vine yo a decir exclusivamente eso, nos llamó Lau y comenté lo que me había pasado, que si no lo decía en cámara, lo iba a decir fuera de cámara, porque me faltó completamente una falta de respeto. No es falta de respeto quejarse o hacer una consulta al jefe, que para eso está. Sí, el gesto que hiciste, que ya pediste disculpas igual y fueron obviamente recibidas. Un error lo puede tener cualquiera. Muy bien, Flor. Bien, de mi parte, bueno, como yo lo había dicho ya ayer y lo hice por Twitter también, pido disculpas. Sí, por lo que estoy viendo en la replay, quisieron usar un baile mío como gesto obsceno. Quiero aclarar tranquilamente que no es así. Y, digo, este gesto acá es un baile y acá está Lau y, bueno, nuestra coreógrafa también para evaluarlo. Los que saben de baile saben que es un paso de street. Sí han hecho capturas, como que yo hice un gesto obsceno. Ahí está en cada uno, chicos, de hacer lo que quieran. Ah, para, 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 para. Claro, porque nosotros reparamos en un gesto que hacías así, como que llora, llora, para el otro equipo, porque vos después explicaste que era para Coco y demás, por las quejas. Y después hubo otro gesto, que no lo voy a representar acá, pero como que se agarraba partes, ¿no? Y no, 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 no lo voy a representar, pero ya que me tapa el zócalo, ¿no? Se agarraba como ahí y bailaba un poco. Entonces, esto, esto parecía como que se estaba agarrando partes que no, no serían consideradas fair play. Podémicas. Polémicas, exactamente. Alguien de la selección opinó en las redes sociales y me gustaría leer a ver qué dicen los chicos. Dice Estefanía Berardi, me parece muy, de muy mal gusto ganar y hacer ese tipo de gestos obscenos al rival. El respeto ante todos siempre. Prediquemos con el ejemplo. Bueno, muy bien. Acá Flor estaba explicando que fue parte como de un baile. Un baile que generalmente sí, en el street uno se agarra como, no sé, la parte de la entrepierna, podríamos decirlo. Me extraña Steffi sabiendo del piqui piqui de tantos bailes que no sepa de street, digamos. Pero bueno. A ver, Steffi. Pero bueno, nada, sí comparto que quizás estaba eufórica y quizás gestos de tipo de llantos, que yo ya lo expliqué, no voy a volver a explicarlos. Pero con respecto a este gesto, chicos, el que tomó una clase sabe de lo que estoy hablando. Muy bien. Yo propongo que en el próximo festejo pongamos vals. No, pongamos otro ritmo. Jefe. Señorita, me voy a ceñir a la parte del reglamento que han firmado todos los participantes, que dice sistema de sanciones y le voy a leer una cláusula que dice falta de respeto y comportamiento inadecuado. Muy bien, me parece que... Y dice así. La producción tendrá la potestad de evaluar actitudes y comportamientos de los participantes en base a ellos serán sancionados de acuerdo al veredicto de la producción. Si se reiteran las actitudes tomadas como falta de respeto, sean verbales y o físicas, la producción podrá expulsar inmediatamente aquel o aquella que las infrinja. Por lo tanto, y haciéndome eco de lo que acabo de leer, por festejo desmedido, la señorita Flor Nigro tiene hoy dos amonestaciones que suman a la cantidad que ya posee. Muy bien, y tenemos... Después averigüeme, jefe, el total de entonces de las sanciones y amonestaciones que tiene Flor Nigro. Claro que sí. Recordemos que a las 12 el participante queda eliminado automáticamente de combate, no importa quién sea, no importa de la manera, eliminado. Así que chicos, por favor, a cuidarse. Jefe, todos quieren hablar, hay que jugar. Le voy a dar la palabra a Stefi porque, bueno, habló de ella y vino acá, pero les pido, por favor, que sea breve. Sí, que por supuesto que aceptamos las disculpas de Flor, que está muy bueno que lo haya reconocido, son tomadas. También recién entran y está bueno ir más tranquilos porque el camino es largo, la temporada es larga y la humildad de todo, relajarnos más y disfrutar. Porque hay quejas, a veces nos ponemos en mal humor, pero hay que tratar de controlar eso para que sea un ambiente lindo. Muy bien, Stefi dando un mensaje de paz. Es como la enviada de paz del equipo rojo. Y del otro lado, no sé si hay tantas paz, lo tengo. Amiga Biscicante, lo tengo a Richard, que hable Richard primero, a ver. Hola jefe, la amonestación de Flor, listo, no la vamos a discutir, pero también tenemos una amonestación para el otro equipo. En un momento en el que yo reclamaba algo, tengo a Coco y está en los tapes, cuando me hace señas obscenas en una grabación y eso fue filmado atrás mío que me hacía las señas. Él no fue amonestado, yo no pido que sea amonestado, pero no pido tampoco que sea amonestada Flor, que sea igual a igual. La amonestación de la señorita Flor no se discute, ya he tomado la decisión. Y con respecto a lo que usted ha comentado del señor Coco, voy a chequear las imágenes, no se preocupe. Por favor, yo tengo, si quiere le puedo mostrar. Yo tengo todo, usted no se preocupe. Fue muy claro atrás mío cuando yo estaba hablando así, como que acabo de estar Flor. Perfecto, muchas gracias. Bárbaro, jefe. Y otro mensaje que no sé si va a ser de paso o no, la verdad me da intriga. Señorita Mircabic, si contra. No, que más allá de la amonestación está perfecto. Lo que pasa es que uno ve lo de la cámara. Detrás de cámara hay faltas de respeto. El otro día yo la vi a May con Ivo discutiendo y faltaban ese respeto. Y esas cosas no se ven, pero hay productores acá de piso que lo ven. Entonces, si va a tomar sanciones que también sean en la cámara y fuera de cámara, porque si no va a ser un lío para todos y la falta de respeto no es ni en la cámara ni detrás de cámara. Y esto ya pasó muchas veces. La sanción se la damos, pero tengan en cuenta que hay faltas de respeto detrás de cámara y eso también tiene que ser sancionado. Bien, son todas igual de todos modos tenidas en cuenta. Esta es la que yo pude ver en el momento. Vamos a jugar, jefe. Por favor, claro que sí. Por favor, se lo pido. 1-0 va ganando el equipo verde.